Considerada la voz más sensual de la canción mexicana y una de las cantantes más importantes de la música ranchera, Luz Helena Ruiz Bejarano, bautizada artísticamente como Lucha Villa, nació el 30 de noviembre de 1930 en Camargo, Chihuahua, México. Lucha Villa es de esas mujeres que nació con estrella, pues con tan solo 25 años de edad, despegó con su primer logro musical, que se convirtió en una gloriosa carrera de 75 películas y más de 300 producciones musicales. Además, a lo largo de su trayectoria también tuvo contacto con la televisión y el teatro. Llegó a recibir un galardón por su actuación en la obra Lolo. Su mayor reconocimiento se lo ha dado la música a través de grandes interpretaciones. Ya no me interesas, no discutamos y a medias de la noche son algunas de las canciones más memorables, entre muchas otras. Durante los años de 1964 y 1976, la cantante folclórica recibió 12 discos de oro consecutivos por sus altas ventas. Sin embargo, aquella carrera repleta de grandes logros y reconocimientos que ascendían como la espuma, se verían opacados tras una fatal operación, la cual provocó un parteaguas. A mediados de agosto de 1997, en un festejo de autores y compositores en México, Lucha Villa convivía con Alberto Ángel, el cuervo, pues eran amigos de años. Mientras disfrutaban de la velada, Lucha le dice... Alberto, mírame bien, porque dentro de poco voy a ser otra. A ti puedo confesártelo. He decidido cambiar de apariencia, verme más sofisticada, quitarme un poquito aquí, quitarme un poquito allá, verme como una sílfide. No obstante, aquella decisión no resultó como ella lo esperaba. Durante la cirugía estética sufrió graves complicaciones, cayó en paro cardiorrespiratorio. La anestesióloga procedió a aplicar maniobras, pero se presentó asistolia y el corazón comenzó a fibrilar. A partir de este suceso, la actriz y cantante se sumió en un coma profundo durante dos semanas, causado por la aplicación errónea de la anestesia, dejándole secuelas irreversibles que afectaron sus funciones psíquicas e indujeron trastornos motores. En los días subsecuentes, la actriz reaccionaba poco a poco a los estímulos a que le sometían los médicos y sus familiares con la esperanza de hacerla regresar del coma. Afortunadamente, como si se tratara de un milagro, y cuando las esperanzas parecían disolverse y los pronósticos eran cada vez más desoladores, el domingo 31 de agosto de 1997, Lucha Villa logra superar el coma después de 11 días. Lo que parecía imposible ocurrió. La cantante estaba de regreso. En años posteriores se sometió en la Habana, Cuba, a tratamientos especializados, logrando avances importantes al recuperar su capacidad de memoria y uso del lenguaje. A 22 años de distancia del amargo acontecimiento que puso en peligro la vida de la actriz y cantante, sus hijos Rosa Elena, María José y Carlos Alberto, están muy agradecidos con los médicos y terapeutas que la sacaron adelante. Lucha Villa ha continuado su vida en San Luis Potosí, en compañía de su hija Rosa Elena y rodeada por sus nietos. Ha estado en contacto esporádica y brevemente con los medios de comunicación. Inclusive ha sido objeto de uno que otro homenaje y a veces se entusiasma con la idea de presentarse en un espectáculo cantando a su público a modo de despedida.